¡Suscríbete! ¡Padrino, portarte como un hombre! ¡Padrino! No es la primera vez que me dicen algo así. Que anoche... ...pueden investigar en su tierra cuando se perdió, como todas las noches. Y han encontrado cartas y dinero. ¡No las pusiste tú! ¡Hazled en mi casa! ¡Como ha dicho tu padrino, que hablen las navajas! ¡Van a hablar! ¡Gracias! 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 ¡Eres tan cobarde como siempre! ¡Nunca te hemos visto en cobarde! ¡Hace lo último que veas! ¡Vamos, velete! ¡Qué un abuelo! ¡Ven aquí! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Está bien avergonzado! ¡Vamos un tramposo! ¡Vamos! 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 ¡Verdos! ¡Verdos! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva Puerto Llano! ¡Viva! 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 Muchas gracias.